Hola amigos, hoy te enseñaré a hacer una balanza con baterías reciclados Para hacer este proyecto vas a necesitar una botella plástica y es muy importante que tenga la tapa, ok? Vamos a utilizar un palito de balso, pero si no tienes un palito puedes utilizar cualquier cosa recta mientras sea dura, que no sea fácil de doblar, ok? Vamos a utilizar lana o una cuerda cualquiera, pues que resista No le vayas a colocar hilo porque pues no, de pronto se te totea Y unos vasitos plásticos, en realidad vamos a utilizar dos Si no tienes vasitos puedes utilizar el rabito de dos botellas más pequeñas que la que vas a hacer pues el cuerpo de la balanza, ok? Y para los cortes y el huequito vamos a utilizar un cautel o en su defecto unas tijeras La tijera la vas a utilizar para cortar y para hacer el huequito de la tapa, ok? Esto es si no tienes el cautel, ok? Entonces como te estaba diciendo, en este caso voy a hacer el huequito no con el cautel sino con una tijera Si estás solito, hazlo de esta forma, mira, coloca la tapa contra una superficie plana y le haces un poquito de fuerza Ten mucho cuidado con los deditos, ok? Entonces más bien cuando ya la tengas segura simplemente le haces fuerza y ya Entonces cuidado con las manos Si no simplemente pues pide el favor a tu papá o tu hermano, a tu mami, bueno a un adulto responsable, ok? Realmente es fácil pero pues también te puedes lastimar, ok? Mira, aquí ya le hice el hueco y lo importante es que por aquí pase la lana o la cuerda que vayas a utilizar Como la botella es transparente es un poquito complicado hacer el corte que quede parejito Entonces te recomiendo mucho que hagas esto, mira, yo hice con un marcador, le hice unos rectángulos y por ahí voy a cortar Lo que quiero es que quede lo más, pues, derecho posible, ok? Con eso me ayudé con un marcador y con una regla Lo importante es que por ahí quepa el palito que vayas a utilizar, no? Pues tiene, es lógico, no? Mira, entonces aquí ya hice el huequito, ya le quité pues las rebabas que quedaban, ya lo elije Y así me quedo, ok? Mira, aquí ya le hice ambos lados Como te estaba diciendo, el huequito tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa el, el que, el La lana o la cuerda que vayas a utilizar Y en la puntica le vas a hacer un nudito, ok? Así mira, como te voy a mostrar Y ya lo que te estaba diciendo, vas a cortar un palito o una o algo derechito de 40 centímetros más o menos Tú verás el tamaño que quieres utilizar Como te estaba diciendo, vamos a reciclar lo que, todo lo que puedas reciclar, ok? Entonces voy a utilizar este tubito que era como el soporte de un globo, creo Entonces como es suficientemente fuerte lo voy a utilizar Y el palito de balzo lo voy a utilizar en otro proyecto, ok? Mira Te recomiendo, o sea, te recomiendo mucho que primero amarres el palito, ok? Es muchísimo, muchísimo más fácil Pues si tú vas a hacerlo como te estaba mostrando, metiendo primero a la tapa Pues va a ser un poquito más difícil Entonces mira, hazlo así Metes el palito Y aquí es muchísimo más fácil sacar El, la cuerda por acá, por la boca de la botella Si ves, mira, sí Si lo haces al contrario pues va a ser un poquito más complicado Lo estaba haciendo y no pude Entonces así es muchísimo más fácil Tienes que tener en cuenta que el largo tiene que, o sea, tiene que quedarte como levitando la, el palito, ok? Tiene que quedarte levitando que no toque ningún, o sea, el, el, o sea, el corte que le hiciste a la botella No puedes rozar con, con el palito porque pues ya no te va a funcionar, ok? La idea es que te quede lo más derechito posible Mira, aquí, pues aquí lo estoy sosteniendo con la mano Pero la idea es que te quede lo más derechito posible Y si te das cuenta no está tocando ninguna de las paredes de la botella Ahora lo que vamos a hacer En los extremos vamos a hacer, eh, pues, o sea, donde va a ir los pesos, ok? En mi caso voy a utilizar los vasitos Si tienes una regla pues mide más o menos para que te queden iguales, eh, el corte te quede igual Si tienes pereza haz como yo, mira, amarro un esferito o un marcador o lo que quieras Lo colocas sobre una, 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 un, sobre una base pues plana Espérate, lo coloco acá Y vas a trazar una rayita, mira Así, tron, tron, tron Y lo mismo vas a hacer con el otro vasito Así te va a quedar parejo, ok? Te van a quedar iguales Porque lo importante es que los dos queden grandes del mismo tamaño Porque pues si no, entonces el, pues, el tamaño afecta el peso, ok? Entonces se te va a desbalancear lo que te estaba diciendo Si no tienes los vasitos, utiliza el rabito de dos botellas más pequeñas A estos dos, dos vasitos o medios vasitos le vas a hacer tres orificios Lo importante es que queden, pues, relativamente, pues, a la misma distancia, ok? Entonces mira, aquí ya hice Los tres huequitos Si ves que quedan muy débiles, te recomiendo que los refuerces Le colocas un pedacito de cinta o le pegas un papel y listo Con eso no se te va a romper fácil, ok? Hablamos de estos vasitos Como yo utilicé vasitos de cartón Es mucho más fácil que se puedan romper Si utilizas vasitos plásticos, pues de pronto no Cuando ya le coloques las tres cuerdas Te va a quedar así Si ves, mira aquí ya amarré Entonces lo que vamos a hacer es unir las tres cuerdas en la esquina Aquí, aquí va la tercera, espérate Aquí va la tercera Y lo importante de esto es que te quede derechito Mira, entonces vas a enderezar el vaso O espérate que se me soltó Y así luego esto lo vas a pegar O sea, lo vas a amarrar a un extremo del palito, ok? Tienes que tener en cuenta la distancia De la punta del palito hacia el centro Que los dos vasos te queden a la misma distancia Con eso te va a ayudar el peso Tienes que tener en cuenta que la cuerda no sea tan larga Como para que, o sea No puede quedarte más larga que la botella, ok? Y te recomiendo que las cuerdas, las cortes largas No las vas a cortar muy corticas Porque pues tienes que hacer varios nuditos Y eso afecta al largo, ok? La idea es que te quede más o menos así Yo sé que a ti te va a quedar mucho más chévere Este paso lo vas a repetir en el otro extremo del palo Si ves, mira, aquí ya tenemos Mis cuerdas son como plásticas Entonces se ven arrugadas Por eso se ven así Si utilizas la lana Pues no se te va a ver así Si te das cuenta, mira, aquí ya Nivelé la balanza lo más derechito posible, ok? Eso es lo que tienes que hacer Si ves la necesidad de echarle agua a la botella Pues hazlo Con eso va a tener más firmeza Y luego simplemente lo que tienes que hacer es probar Mira, voy a hacer con un taja punta y un borrador Y así pues vas a hacer funcionar la balanza, ok? La balanza lo que está buscando ahí es que ¿Cuál es el elemento más pesado? No te va a definir cuánto pesan ni nada Simplemente que pesa más, ok? Entonces, si te gustó el video Y llegaste hasta acá Te agradecería que me dieras un like Déjame tus comentarios Te agradezco muchísimo la compañía Y el apoyo, chicos Espero que les vaya muy bien en este proyecto Acuérdate, todo lo que estamos haciendo Es con materiales reciclados, ok? Intenta reciclar todo lo que tú tengas en la casa Evita comprar cosas O lo mínimo posible Entonces, amigos Los dejo y nos vemos en un próximo video Chao